Para la comunidad, para el pueblo de San Pablo, estamos dando el puntapié inicial de lo que va a ser el inicio de la construcción de la nueva escuela provincia de Chaco. Esto representa la posibilidad, que es una directiva del gobernador Juan Manzur, de que todos los alumnos tucumanos en condiciones de terminar la escuela secundaria así lo hagan. Es para mí también un orgullo participar de esta instancia tan importante, que es la presentación en lo que respecta al croquis de lo que va a ser una futura escuela instalada en una comuna tan necesitada como es la de San Pablo y en un lugar tan importante como es Boguanta, casi mil familias que se verán beneficiadas por esta construcción. Tanto de la mano del Ministerio de Interior como así también de la mano del Ministerio de Educación y en la comuna de San Pablo hacemos una triangulación lo suficientemente sólida y consistente para dar soluciones concretas en lo vinculado a la educación dentro de nuestra comunidad. Así es como es lo que nos enseñan en la escuela, que las cosas hay que hacerlas trabajando en equipo y para el equipo de gobierno de la provincia de Tucumán la educación es una prioridad. Así que a todos los pueblos de San Pablo, hoy estamos firmando el acta con los planos por medio, esperamos de manera inminente el inicio de obra y ya prontamente los estaremos visitando para hacer la visita de obra y verificar cómo marcha todo.